Bueno, pues esta tarde ya finalizando la campaña delante de Andalucía, ante su último acto, en este caso pues hemos convocado a la ciudadanía a hacer una reflexión sobre la sanidad. La hemos titulado La sanidad en Andalucía, la joya de la corona, y precisamente con un interrogante cuya respuesta es que desgraciadamente, pues desde hace mucho tiempo la sanidad en Andalucía dejó de ser la joya de la corona, si es que alguna vez lo fue, y eso se debe a porque a nuestra sanidad con Susana y con el PSOE pues han llegado los reportes, han llegado las privatizaciones, y eso es algo de lo que conocemos de primera mano los moroneros, pues la situación que tenemos, la falta, los déficits y la atención sanitaria. Para eso pues han venido a explicarnos esta situación la compañera Laura de Morón, del Círculo de Podemos, para su perspectiva como profesional sanitaria trabajadora de la sanidad, y el compañero Fidel del Partido Comunista, alcalde de La Roda, que es uno de los principales activistas de la lucha dentro de la plataforma con un médico 24 horas en la Sierra Sur, que igual que nosotros, pues una zona y una comarca muy maltratada, y se demuestra ahí pues que Susana tiene en su comunidad autónoma Andalucía de Primera y Andalucía de Segunda. Un alcalde pues que viene a dar ejemplo de cómo hay que luchar por su pueblo, poniendo los intereses del pueblo por encima de los intereses, en este caso de la multa, y que viene a dar ejemplo de cómo la lucha, una lucha continuada y por las causas justas, pues tiene su resultado. Bueno, pues buenas tardes. Para mí es un honor y un placer estar hoy aquí en Morón, estar hoy aquí en Morón para hablar de algo tan importante como es la sanidad pública, algo tan importante para todos nosotros, conquistas que se llegaron a realizar por nuestros padres y abuelos y que nos han vuelto a demostrar que las conquistas se conquistan precisamente en la calle, luchando y peleando. Yo voy a dar algunas cifras que ponen de manifiesto la realidad que tenemos en la sanidad andaluza. Nosotros estamos por habitante y año en 1.100 euros, mientras hay comunidades como la del País Vasco que está en 1.600. Por lo tanto, hay casi 559 euros de diferencia por habitante y año en gastos sanitarios. Estamos en una sanidad pública donde los médicos son contratados al 75%. Estamos en una sanidad pública donde se cierran alas enteras de hospitales. Una sanidad pública donde hay enfermeras que tienen que salir corriendo con un contrato de trabajo, algo que hoy es como oro en paño, y tienen que salir corriendo porque no pueden soportar la presión de atender en una alantera 40 pacientes. Estamos en una situación también en la que los médicos, que nosotros decimos que puede ser un dique de contención para algunas enfermedades y diagnósticos, no tienen tiempo para hablar contigo. Casi le tienes que decir desde la puerta, nosotros queremos esos 10 minutos. Desde Adelanta Andalucía apostamos por el 7% para garantizar y bloquear el tema de los recortes en la sanidad pública. No queremos recortadores profesionales. Puesto a dedo con la señora Susana Díaz, que lo que hacen en los hospitales públicos es intentar que esos recortes se hagan cada vez más duros, porque además ellos también, de los recortes y del ajuste presupuestario que se hace en esos hospitales, también perciben una serie de dotaciones económicas también muy elevadas e importantes, de estos que obligan a los médicos también a no mandar pruebas diagnósticas. Y si mandan pruebas diagnósticas, se pueden ver reflejados también en sus nóminas. O, por ejemplo, lo que hablan de refrescar también las listas, porque estamos hablando de refrescar las listas también de espera, que cuando dicen refrescar las listas es que llaman a los usuarios, en este caso, y una vez que los llaman, vuelven a poner el contador a cero, con lo que si llevaban ya unos meses, pues, y la verdad es que es insoportable. Aquí en Morón sabemos lo que ha ocurrido, ahora dice que va a construir 15 hospitales, nosotros decimos que dote lo que hay, que no cierre plantas, que ponga a los profesionales en marcha, aquí aparece y desaparece el hospital de Morón como el guay.